Quien cree que traicionando obtendrá éxito, se sentencia al fracaso rotundo. Iboruiboyiboyiché, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra respectiva ceremonia del despertar de Orula, pidiendo muchaché y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en este día, lunes 13 de septiembre de 2021. Mes de septiembre, noveno mes del año, recordando que el número 9, en la numerología del oráculo del Dilogun, corresponde al signo de Osá, que viene del signo de Ifá, Osamei. Hablábamos del signo de Osá, el número 9. Hablábamos dentro de las explicaciones de la numerología como, se veía al número 9 como un número malo, debido a que se veía que había un dominio por parte de las fuerzas oscuras, al hablar de este signo. Por un lado, por otro lado, el número 3, 6 y 9 se consideran números sagrados. Tan es así que fueron de amplio estudio por el gran científico Nikolai Tesla. Siempre el número 3 ha sido polémico y 3 veces 3, más polémico aún, por su fuerza y por lo que puede estar atrás de él, que lo hemos de descubrir en la vida a base de la experiencia. Nos habla el signo de Osá, dentro de sus refranes, amigo que mata amigo. Pues un amigo que mata a un amigo, no tiene otro connotativo que no pueda ser un traidor. Osá es un signo que nos habla de traiciones constantes. Por Iré, por lo general es que uno está siendo traicionado. Por Osopo, uno es un traidor. Así es de que, ¿qué es lo que nos habla todo esto? En Osá también se dice que nace la magia negra. Osá es un signo que habla muchísimo sobre las brujas, y a mí a choronga, los ancianos de la noche, todos aquellos que practican algún arte esotérico. Pero, sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que es brujería y magia. Y aquí nos habla específicamente de magia negra. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Nos estará hablando de invocaciones, de seres del bajo astral, de demonios per se? En realidad no. Dentro de la verdadera definición de magia, el mago para influenciar a su entorno empieza de adentro hacia afuera. Empieza haciendo los cambios en sí mismo para entonces proyectarlos al entorno. A diferencia de la brujería y otras artes, que eso ya sería otro cantar. El mago trabaja de adentro hacia afuera. El amigo que mata al amigo. Si se dice también que el ser humano es su mejor amigo, o su peor enemigo. O y su peor enemigo. Vemos aquí que muchas veces también nos está hablando de las traiciones hacia nosotros mismos. Ese decir que sí cuando debemos decir que no. Ese decir que no cuando debemos decir que sí. Muchas veces nos estamos traicionando a nosotros mismos. Muchas veces nos estamos llenando de amargura. Y eso, damas y caballeros, es magia negra. De nosotros hacia nosotros mismos. Porque nosotros estamos transformando nuestro interior en algo oscuro. Por los rencores. Por los resentimientos. ¿Qué decir por las traiciones? Cuando uno traiciona a alguien, en realidad se está traicionando a sí mismo y está envenenándose a sí mismo. Por eso todo aquello que empieza mal, termina mal. Inequivocamente. Y pensar que nos justificamos, diciendo que vivimos en un mundo en el cual debemos de ser sagazes, astutos e inmisericordes con el prójimo. Qué mal estamos. Queremos imponer la ley de la selva cuando se supone que somos seres racionales. Animales con racio sí. Pero muchas veces más animales que otra cosa. Y nuestra naturaleza animal busca el atentar contra la integridad del prójimo. El insultar su inteligencia. Sin embargo, Osamegi, que es un signo astrológicamente sumamente fuerte, porque incluso se dice que rige las relaciones entre el cielo y la tierra, entre el planeta tierra y el sol, entre el planeta tierra y la luna. En fin, nos dice que efectivamente el karma será aplicado a aquel que trata de comportarse de esa manera. El universo realmente sí es inmisericordia, porque el universo no tiene sentimientos. El universo le da a cada quien de forma justa y precisa aquello que se merece. Y a veces nos quejamos, ¿por qué me va mal que tanto daño has hecho al prójimo y que tanto daño te has hecho a ti mismo? Sin embargo, no todo está perdido, porque Osano se habla también del constante cambio, la revolución. Y al tomar conciencia de cualquier error, al hacernos responsables de nuestras vidas, tenemos la posibilidad de transformarlas. Y entonces vivir esa fase re-evolutiva para poder ser mejores, para tener una mejor calidad de vida, para poder dar lo mejor a nuestros seres queridos y a nuestro entorno. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Amigo que mata a amigo. ¿Te estás matando a ti mismo? ¿Y si estás matando al prójimo? Sorpresa, te tengo noticias. También te estás matando a ti mismo. Así pues, quiérete, ámate, evoluciona y sea un mejor ser humano para que podamos tener un mejor planeta, una mejor vida y que todo sea mejor para todos. Y bien, hasta aquí con nuestra reflexión del día de hoy en este Despertar de Orula, siendo el día lunes 13 de septiembre de 2021, deseándoles un excelente día, mucho ache y muchas bendiciones, recordándoles tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos exige, y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iboru, Iboya, Ibochiche. Iboya, Ibochiche.